¿Has visto la vela con la calavera de... de Gears? Espera, es que está de noche y tengo que ir por el otro lado Uh, qué guapa, tío La del medio, la del medio es la más chula, creo Vale, chicos, ¿levantamos ancla? Eh, sí, eh, pero no, 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 que no, 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 no Que nos hemos... no, 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 no Que no hemos cogido la misión del relato y está en el bar... me he olvidado ¿La coge uno o tenemos que ir todos? Como mínimo tres, porque tiene que ser mayoría No, no, hay que botarla Ah, la botarás en el barco, ¿no? No, 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 el relato especial se coge allí donde esté un libro Ah, botar por gran relato, ¿no? Ah, ¿te deja botar a distancia? Mira, tira un cuchillo Sí, eh, ¿alguien más bota? Venga, dale ¿Con tres ya está? Creo que sí Sí, vale, el Shotbreaker Esto es una misión especial Es más larga y más chunga y más de todo Entonces... Vamos a morir Si le dais a la Q ¿Q era? No, a la E Si le dais a la E A la J A la E, a la E Os sale un libro, ¿vale? ¿A la E? ¿Y si...? Me he pensado en tres balas de cañón En la E ¡Hostia! ¿Te has cambiado los controles, Top? Eh... Seguramente Noveno verano en C.O.C.O.C.E.F. ¿Qué coño? ¿Os está hablando? Pocos piratas han oído hablar de no sé qué Dicen que se trata de una isla de inmensas riquezas, secretos antiguos, tumbas escondidas y trampas mortales Pero no las encontrarás en ningún mapa, se las tragaron las nieblas del velo del diablo Este libro es el diario del mismísimo señor de los piratas Cuenta la historia que su barco La historia es su barco Su viaje para encontrar al mítico Shotbreaker La única manera de abrir la niebla y alcanzar Shorts of Wall Es este libro ¿No se han conseguido este libro? Si te atreves a seguir los pasos del pirata más grande de la historia, coge este diario y úsalo para encontrar los restos del map Pixwing Esconde las pistas para encontrar el paradero del Shockbreaker ¿Ya está? Vale Si le dais a la E, nos sale a todos un libro Gran relato recibido Ahora sí, ahora me sale un libro abajo, pero... O sea, ¿qué botón tenías para mirar los mapas? Ah, ya está, ya está, con el... Ya está, diario del señor de los piratas Sí Es que siempre te lo cambiaste Sí, perdona ¿Y cómo paso página? Porque solo tengo la primera página, que pone noveno verano de Sea of Thieves Pero, hacerlo todos, porque creo que solo está haciendo top Una vez lo tienes en la mano el libro Sí Si clicas el botón del mouse, te acercas el libro a la cara Sí, correcto Para poderlo leer Vale, sí Y entonces, yo con la E, no sé qué tecla tendrás Ah, con la E vas pasando, sí, sí Vas pasando páginas, ¿vale? En pos de leyendas Diario del señor de los piratas La travesía del Shotbreaker Noveno Verano Vale En pos de leyendas Otro viaje, otro diario Shorts of Gold Un gran secreto Una isla de tesoros envuelta en el velo del diablo Los antiguos podían llegar a nuevas islas a través de la niebla Divide el velo Pathfinder, Wayfinder, Shotbreaker Recorrer el Sea of Thieves a ver si descubro algo Artefactos de los antiguos Vale, un cofre muy antiguo, en perfecto estado Tiene un tótem dentro Tótem animal, más que una estatua, una llave... O sea, todo esto son como pistas, ¿no? Y cosas así que hay que descubrir y demás Sí, la llave del Shotbreaker Coge el Shotbreaker, beber, no sé qué Bebe, vale Emboscada The Burning Blade Nos ha salido el paso, vale Un barco que tira balas de fuego Dios, con cañones con dragones No somos rivales para sus cañones infernales He tomado una decisión El cofre se ha ido al mar El cuaderno de Bitácora nos ayudará a encontrarlo Nadie se hará con él Los mantendremos alejados Ya está en el mar el cofre Nos han pillado en aguas pocos profundas Justo entre las islas de Crooked más Habrá que buscar eso Vale Y Crooked Hollow Y Crooked Hollow Ah, mira, si pasa a la siguiente página hay un mapa Vale He perdido mi querido McPeak's Wing Que era el nombre de su barco Y con él mi sueño de alcanzar Shores of Gold Los restos están en la isla inexplorada En algún lugar entre las dos islas Vale En la bitácora del barco se ha perdido en el naufragio Sin ella no podemos hacernos con el cofre Puede que otro con Shores of Breaker O sea, primero que hay que ir a esta isla Encontrar el barco naufragado Para saber dónde está el cofre Y luego ir al cofre Para coger... No sé qué Vale, y para cerrar el libro Ah, cogiendo... Le das... Te coges la espada misma Vale Crooked's Breast y Crooked's Grom Las dos que he señalado ¿Las has puesto ya? Vale Pues... No, pero... Es un punto intermedio entre las dos O sea, tal que por ahí Vale Pues... Todo recto y un poco a la izquierda Vale, pero tenemos que sacar el... Cojo el timón y levantáis el ancla vosotros Sí, vamos Vale Ahí va Y luego vamos turnando, eh Lo del timón y todo eso Muy bien, Crooked's Te he visto muy atento ahí, eh Hay que marcar... Ya, ya lo he marcado Lo que pasa es que es muy de noche, eh Eh, habrá que... Sí, habrá que cachear las tres velas ahora, eh Del viento Sí, ayudar a Snaga Que creo que está solo... No, ahí había más Vale Vale, vamos Vale, he llegado cuando le quedaba... Me tenéis que decir si norte, sur... Eh, recto, un pelín a la izquierda O sea, sin comerte la roca cae delante Un pelín a la izquierda y ya está No veo lo que hay delante, eh Con la vela Es decir, vosotros me tenéis que decir... Hay una roca delante Hay una roca delante Derecha, derecha, derecha Derecha, derecha Que chocamos con la roca Derecha, derecha Que chocamos Vale, vale, vale ¿En serio no veías la roca? No, la roca no la ha caído Creo que chocamos, eh Me voy para abajo ya No, no, esto es como el Titanic Rozamos Sí, claro Es lo peor Pero el agujero ya se ha hecho Madre mía Ya hay agujero aquí A ver, eh Empezamos bien Tito, menos mal que me habéis levantado la vela un poquito Porque no se veía nada, eh Os lo juro Es que hacía mucho tiempo que no jugaba Sea of Thieves A ver ¿El mapa dónde está? El mapa está aquí, ¿no? Vale, no sé si hay barcos o torretas ahí delante Vale ¿Es bueno tener las voces encendidas o las apagamos? Encendidas te ven A la derecha brilla algo, eh Sí, con unas líneas verdes y rojas A ver A la derecha brilla algo Y un barco a la izquierda No, 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 ahí no Un barco a la izquierda Eso puede ser un barco naufragado O un barco entero que viene y nos naufraga a nosotros, básicamente ¿Aquí hay NPCs o son humanos también? Hostia puta, a la derecha, a la derecha top ¿Sí? ¿Qué queréis? ¿Que vaya contra él o no? No, no, al revés, a la derecha Vale, a estribor, eh Derecha es estribor Sí, es que hay un barco a la izquierda Vamos a hablar con nomenclatura pirata Sí, pero no sé si todo el mundo… Pero si es un barco pequeño, tío Eh, sí Y más a la izquierda ¿No ves una nube gigante roja con tres balas? Hostia… No, así, no, no Y también hasta a la izquierda Una cosa que veo nueva Son estos ganchos que hay delante… Ah, sí Es un arpón Te explico, los arpones Sirven para coger cosas Por ejemplo, ¿sabes que normalmente vamos a una isla, no? Cuando entramos tres cofres Seis cofres Y cada uno tiene que coger un cofre Venir aquí y dejarlo Volver a coger otro cofre Ah, lo puedes dejar en la… Lo puedes dejar en la arena Y con el arpón lo pillas Y… Y lo atraes directamente hasta aquí ¿Para qué más sirve? ¡Oh! ¡Hombre al agua! ¡Hostia! ¡Ayudarme! ¡Cogerme! ¿Qué más con el arpón lo coges? Le das con el arpón Sí Apenas le quitas vida Si es que le quitas, creo que no Y lo atraes hasta el barco Y lo salvas Joder Y por último, si ves un enemigo Si ves un enemigo que lleva un cofre o una calavera en la mano Y le das justo al cofre o la calavera Se la quitas de la mano y la atraes hacia el barco Y le dejas sin Dios No sirve para enganchar barcos, ¿no? Entre sí Eh, sí, también También, también Para intentar subir al abordaje El abordaje, sí Vale, sigo bien hacia el west Hacia oeste Un poco a la izquierda Un poco a la izquierda o te chocas con una roca Bueno, esta sí que la he visto Lo que pasa es que dejaremos de cachear el aire Uno, bastante a la izquierda tienes que girar Porque nos estamos desviando Vale, eh… No, vas bien así, vas bien ¿Sí? En línea recta, vas bien ¿No nos comemos el mástil del naufragio? No, 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 vas perfecto Si giras a la izquierda te lo comes Ahora vas perfecto para pasar por al lado Vale, eh… Que alguien se ponga en la… Vale, cuando te diga… Cuando te diga… Hay una super tormenta aquí al lado, eh Con rayos y truenos Ya… Es nada, cuando te diga lo tiras, ¿vale? No me dices Eh… Me he asustado Vamos a pegar… Tres… No, no… Dos… Yo creo que ya, eh… Porque tiene un tiempo de retraso Ya, dale ya, dale ya, dale ya Dale ya… ¡Hala, qué bueno, Krumot! Me ha encantado tu idea ¿Qué ha hecho? Vale… Pues tira el arpón para que se frene más Vale… Pues hay que encontrarlo dentro del barco A ver quién lo encuentra… Hay que tirarse dentro al agua y buscar… ¿Todos? Todos, sí… Bueno, no sé… Mira… ¡Una gema! ¡Una gema esmeralda! Vale, me voy para arriba, eh Es bueno… Oye, ¿qué es eso? Es una gema que… Sí, 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 sí… A ver si encontráis el libro cofre pirata de los… Un habitáculo, dicho que era, ¿no? No sé qué es… Lo tengo, lo tengo, lo tengo Ah, vale… Sí… Bueno, es un cofre que brilla mucho Chicos, registrad los barriles Porque suele haber munición y cosas interesantes Sí, pero corres peligro de ahogarte también, eh Bueno, ya, coño… Pero… Uh… Vale… Vengo con el cofre… ¿Dónde queréis que lo deje el barco? Eh… Piso intermedio… Primer… Menos uno… Jajaja… A ver, cofre… ¡Culo! Es este, ¿no? No sé, déjalo… Piso intermedio… Piso intermedio… Aquí, aquí… O aquí atrás… Déjalo… ¿Pero lo puedes abrir o no? Porque si no… A lo mejor es un cofre para vender, eh… Como mi gema… Es que… Es que debería ser un libro… ¿Cómo lo dejo? ¿Cómo lo dejo? X… Ah, X… Vale… Recoger cofre de manera cinero… Esto no es, Tito… Ah… Es un cofre para vender… Como la gema… Pues… Tenía una pintaza… Tenía una pintaza que flipas… Ya, ya, ya… Es que… Estará dentro de un barril el… Voy a mirar barriles, eh… Vale… Hostia, balas de cañón… Ahí… Yo he pillado… No, las he pillado yo… No hay más… Ah… En el cuarto del capitán… ¿Una calavera? Escógela… Sí… ¡Hola! ¿Qué es esto? ¿El qué? ¿Qué es esto? ¿Bala barril? ¿La treborda? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? ¿Qué es esto, tío? He cogido unas… Unas… Balas lilas… ¡Oh, no! He cogido carne de tiburón y carne de megalodón… No sabía ni que existía eso… Se puede comer… Y he cogido unas balas lilas… Que no sé qué son… Sí… Hacen cosas… Hay… Hay balas que hacen bailar a la tripulación… Hay balas que ralentizan el… Sí, sí, sí… Eh… Crumont me la disparó el otro día y me puse a bailar automáticamente… Eso… Eso es muy Fortnite, ¿no? Sí… Y hay… Si te tiras al barco, lo ralentizas… Pillar talones también, eh… Hay una bala que si se la tiras a otro barco, le echas al timón… Lol… Esa es… Putadísima, eh… Eh… Vaya… Voy saliendo con agua… ¿Alguien encuentra… Lo que hay que encontrar? No… A ver si no va a ser este… Sí… ¡Un pez! ¡Un pez, Tito! Acabo de coger un pez… Me hicieron naufragio, tío, no sé… Ya no tengo que pescar… Jejeje… Estará abajo de todo… Aquí no… Aquí abajo yo no veo nada… ¿Habéis mirado la sala del capitán? No… No… Estoy mirando todos los cofres como me has dicho tú… Yo salgo que me voy a ahogar… Hay alguien que se… Que está haciendo… Yo… Yo… Por ejemplo… No hay nada… Qué complicado, ¿no? Hombre, yo… Yo diría que es esto, ¿no? Porque… Hombre, la mesa… Ahora que lo dices en la mesa, el capitán debería… No hay nada, no hay nada… Está vacía la mesa, el capitán… Pues no sé… Qué raro… Estoy ahogando… Busco un vídeo… Uy, vaya tormenta, ¿eh? Hay tormenta de la hostia… Busco en Youtube un tutorial o algo… No, no, no… A ver… Echémonos un vistazo más… Y si no… ¿El piso de abajo lo habéis mirado todo? No… No… He hecho el intermedio… Sobre todo… Mira, una bala especial de las que dices… A ver… Porque aquí hay una jaula… Serpiente… Carne serpiente… Carne tiburón… Pollo… Es que hay cosas raras en los barriles estos… Pero yo tengo como límite de llevar cosas, tío… Sí, 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 sí… ¡Hola! He encontrado una luz… Como una luz… Sí… Es una bala… De fuego, creo… ¿Qué es esto? Un chuletón de cerdo… Dios… La que está cayendo fuera… Eh… Chicos… Yo repasaría el mapa, ¿eh? Me estoy hablando… Yo también… El mapa por si… No existe ubicación… Creo… Creo que he mirado ya todos los barriles del barco, ¿eh? Quizás me ahogo esta vez, ¿eh? ¿Alguien está tocando la campana? Mmm… No… Es el viento… Mirando la tormenta… Mmm… Voy a… Voy a repasar el mapa… ¿Qué ha pasado? Coño… No jodas… ¿Qué ha pasado? He quemado un rayo… ¿Que me quemo? El rayo… ¿El rayo hace fuego en el agua? Acabo de morir, chicos… Sí… Te ha caído el rayo… A mí una vez me mató de golpe también… Te ha caído el rayo… Pero como puede ser que me caiga un rayo y me mata así de golpe, tío… Sí, sí, sí… Bueno… Y no has visto el volcán en erupción… ¿Tenemos fuego en el planta abajo? Sí… Ah, no… Vale… Eh… Pero… ¿Qué probabilidad había de que me cayese un rayo, tío? No lo sé… Estando los mástiles de madera ahí… ¡Ah! Podría ser esta islita… Porque ponía que estaba en una isla el libro… Sí… ¿No? Sí… Puede ser… En una isla… Además ponía… Además ponía aguas poco profundas… Uy, uy, que se nos estamos hundiendo, chicos… ¿En serio? No estamos hundiendo… Ah, a lo mejor… El rayo puede que haga agujeros, eh… Podría ser el rayo… ¡Hostia! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué ha sido eso? Hay… Hay agua… Hay agua que te cagas, eh… Ya le estoy reparando… He reparado el agujero yo, chicos… Vale… Hay agua como para tres bodas… Vale… Voy quitando agua, eh… ¿Hemos salido de la tormenta ya o no? A ver… Ah, he encontrado una isla pequeñita… Voy hacia ella… Creo que… Estamos saliendo de la tormenta… Y veo una isla pequeñita que tiene buena pinta… Podría ser eso… ¿Alguien me puede decir si esa isla… ¿Me puedes decir si aparece en el mapa o no? Ah… Eh… No… No aparece, no aparece, no aparece… Y además tiene cuervos dando vueltas… Eso es buena señal… Vale… En el naufragio también habían cuervos… ¿Dónde está la isla? ¡Ah, sí, 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 sí! ¡Un lobo, otro rayo aquí! ¿Pero qué coj… ¿Qué cojones? Vale… Esto tiene buena pinta… Un poquito a favor… Vale… Son aguas poco profundas, chicos… ¿Vale? ¿Ves con cuidado, Tito? Podríamos arrancarlo… Que alguien se meta en el ancla… Ah… ¿Te acuerdas que te puedes disparar con el cañón, no? Un poquito… Un poquito a favor, sí… Un poquito a favor… ¿Aquí hay algo? ¿Ves? No, no, no hay nada, no hay nada… Son rocas, son rocas… Ah, vale, vale… Tito, tu último, tu último… Tira… Eh… ¿Qué tal se lo tiramos? Tira ya, tira ya, tira ya… ¿Hay barco destruido? ¿Dónde? Aquí… Pues es eso, entonces… ¡Hullo! ¡Hullo, hullo, hullo! Vas a reparar agujeros… ¿Has dado? No… Joder… No escuchas el… Ya te digo yo el que ha dado… Sí, 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 sí… Hay agua abajo… Sí, 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 sí… ¿Qué cojones? ¿Por qué me tiras ganchos? Bajar abajo… No, ya está, ya está, ya está… ¿Estará enterrado? ¿Estará enterrado? ¿O no? Mmm… ¿Pero dónde has dicho que había un barco? Bueno, hay madera destruida por todas partes… Ah… ¿Dónde está? Altito… Aquí… Además… Hostia, hay cañones por aquí todo… Un ancla… Dios… Como mola… Me ahogo… Solo he mirado una mitad… Voy a mirar la otra mitad… A ver… Este… Este sí que va a ser, eh… Yo creo… Aquí hay un libro… ¿Un libro? Pues tiene que ser eso… Hay un montón de libros… Aquí, aquí, aquí… Podernos de bitácora… Aquí… Páginas añadidas al relato… Me ahogo… Eh… Tras el rastro de la leyenda… Vale, vale… Ya nos podemos ir… Vale… Eh… Hay que leer el libro, ¿no? Sí… Vamos a ver qué nos dice… Madre mía… ¿Qué te pasa, Krumor? Ah… La leyenda ahí… El mojado y todo… El ojo desbloqueado… Es papel de plástico, hombre… No pasa nada… Sí, sí… Está forrado… ¿Habéis visto que delante del barco también hay una cuchilla del Dios of War? En el mástil delante… Sí… Eh… Vale… ¿Has quedado? Krumot, en vez de leerlo… Me lo enseña para que lo lea algo… Es prueba… Ah… Magis Wing… Cuaderno de bitácora… Magis Wing… Cuaderno de bitácora… ¿Hora? ¿Hora? ¿Mapis Wing… Anclamos en la parte… Anclamos en la parte norte de Discovery Ridge… La Capitana se ha embarcado… The Burning Blade… Huimos hacia el noroeste… Nos persiguen… Pasamos frente a una isla… Espera, espera un segundo… Tenemos que ir al mapa, chicos… Top, top… ¿Esto no te suena a los escapes que hacemos…? Sí… Sí… Vale, chicos… ¿Cómo se llama la isla? Vale… La isla se llama… Discovery Ridge… Desde Discovery Ridge… Hacia el noreste… Pasando… Pasando frente a una isla enorme… Espera, espera… No sigas que todavía hay que encontrar el… Discovery Ridge… Aquí… Vale… Vale… Nos persigue… Hemos arrojado el cofre al agua… Al oeste… Al oeste… De una pequeña isla… Supongo que por aquí… Y luego dice que va hacia el sureste… Y hay un archipiélago… Yo antes de seguir por ahí… Iría por el cofre… ¿No? Sí, sí, claro… Sí, sí… O sea, yo me quedaría en el 734… Hemos arrojado el cofre al agua… Sí… Pues aquí… No, pero… Para saber dónde está… Dice que luego… Yendo hacia el sureste… Hay un archipiélago… Donde ha tirado el cofre… Sí… ¿Sabes lo que quiero decir? Supongo que debe ser Snake Island… El archipiélago… Sí… Y el oeste del… De la isla pequeña… Full Slagon… Ves quitando los círculos… Que ya no valen… Pues fuera… Y fuera… Vale… ¿Qué es? En medio del mar… Hay que ir al medio del mar… O sea, hay que ir recto… Y un pelín a la derecha… Pues venga… Vamos… ¿Hay más páginas? No, no, ya está… Ya está… Ahora cuando encontremos el cofre… Imagino que tendremos más pistas… ¿Alguien me ayuda a subir el timón? Yo mismo… No… El timón no se sube… Se sube el ancla… El ancla… Me he equivocado… Estoy aquí con… Estoy aquí con… La emoción de hacer… Relato… Pero son tan difíciles… Yo de momento no lo veo… Complicado… No, no… Es que nunca… Es que sea difícil… Es que nunca he hecho ninguno… Es nada… ¿Quieres llevar tú el timón? Bueno… Nos la vamos a pegar, eh… Que va… Si esto es fácil, tío… Por eso… Hacia el oeste… Hostia, está conduciendo a Tito la Virgen… Cacheo… Intento cachear el viento… ¿Vamos bien? ¿Giro hacia algún lado? Uf, no estoy mirando en el mapa… Hostia, viento está cacheado bien de casualidad… Espera, miro el mapa… Al oeste… Todo oeste… A la derecha… ¿Este? No… ¿Este no? Ay, sí, perdón… ¿Derecha o izquierda? No… Estribor, derecha, estribor, derecha… Estribor, derecha… West… ¿Pero mucho o poco? Oeste es oeste… Eh… Pues 30 grados… 30 grados… Sí… Cuidado, no te choques, que hay una isla por aquí cerca… No veo nada de la derecha, lo que hay… No hay nada… Te guío yo… Estribor, la derecha… Estribor… Hay una tormenta… Me subo arriba para ver si hay algo… Estribor… Voy directo hacia una isla, eh… ¿La pasó? ¿La pasó? ¿Por qué lado de la isla pasó? Por la derecha. Por Estribor, la Estribor derecha, Tito. Y gira ya, porque la tenemos aquí delante, que con la niebla no se veía. Estribor, Estribor ya… Estribor ya… Hay una… Hay una isla delante y no la vamos a comer. No, no, no. Nada, nada. Nos activamos. Pero, chicos, estaban como con niebla esta isla. Es el fuerte de los condenados. Puede que nos disparen con cañones costeros, eh. No, aquí no dispara nada. Hay murciélagos. Vale, no gires tanto. No gires tanto, Tito. Se trataba de esquivar la isla y seguir… Sí, sí. Pero es que esto lleva su… Su ralentización. Tiene su inercia. Tiene su inercia. Vale, cuando te guía, recto. Recto ya. Recto, recto ya. Chicos, la hora de comer. Jajajaja. 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 Voy a pasar entre medio las dos, ¿no? Mmm… A ver… Sí. Bueno, vas camino a comerte a la isla pequeña de la derecha. No. Sí. Sí, va derechito. Ahí. Yo iría recto ahora. No, no. Ahora. Ahora va recto. Ahí. Ahora. ¿Sabes que me hice el estudio de ADN y me salió que soy 30% italiano? Mamma mía. Vale. Me salió 60% ibérico, 30% italiano y luego un 10% residual con un poco de todo. Un poco de… Sí, tenía un poco de Marruecos, un poco de Inglaterra, un poco de… Vamos. Que tus antepasados se apoyaban a todo. Si tú te lo haces, te saldrá igual, eh. No me jodas. Disculpa, pero no. Sí, sí. Se necesita… ¿Dónde está la jarra, tío? Yo es que de verdad no encuentro nada aquí, eh. ¿Qué quieres saber? ¿Sabes que no vamos a comer una roca, Tito? No. Sí. ¿Una roca o una isla entera? Tipa, no. Yo creo que las dos cosas. Uy, qué cerquita. Eh, ¿cómo sirvas? ¡Hala! ¡Hala, tío! De frente, Tito, hay una isla. Esto va a estar un poco complicado, eh. No, todo recto, todo recto. Más bien. En teoría, al otro lado de esta isla, tiene que haber el cofre flotando. ¿Hemos arrajado el cofre y el agua? No, pero tío, es que no puede estar aquí en medio del… Aquí no está. Es que estamos en medio de la nada, tío. Estoy mirando con el catalejo en el agua, pero… Es una fumada, esto que decís. Tendría que haber más cosas alrededor del cofre. ¡Oh, vale! Ya sé cómo hacerlo. ¿Cómo? Porque hay la hora. Entonces, tendríamos que mirar el reloj, ¿no? ¿Qué? ¿Cómo que hay la hora? ¿Cómo, cómo? ¿Qué tiene que ver la hora? ¡Ah! ¡Ah! El tiempo que han tardado entre la isla… Claro, hay que seguir hacia el noreste, pasando la isla y calcular 20 minutos y parar. Ah, con el reloj, ¿no? Exacto. ¿Tenemos reloj? Pues… Bien pensado, Krumot, pero un poco tarde, ¿no? ¿Ahora qué haces? No tengo reloj. Tengo brújula, no tengo reloj yo, eh, chicos. Sí, sí, sí. Tengo otro reloj. En el otro. Esto. No. En el otro lo tengo todo vacío, Krumot. Solo tengo un… Mira, un reloj. ¡Ah! F más. ¡Ah! Sí, 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 sí. Vale, vale, vale. Ya lo tengo. Me voy a tirar… Me voy a tirar al agua a ver si veo algo. Yo me he tirado y no había nada. Mmm… Mmm… Vale, no hay nada. ¿Quién falta para tocar instrumentos? El que está conduciendo. ¿Qué? Te tiene que ir con nosotros. Ah, 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 ah. Vas directo hacia una roca, eh. No. Tira a la derecha, tira hacia la derecha, chocamos. ¿Pero qué es la derecha? El tribor… Joder. ¿Qué es la derecha, Tito? Eh, vapor. Ah, vale. No. El tribor, tío. Lol. Derecha… Pero más, eh. Que no, que pasamos rozando. ¿Pero dónde estamos yendo, Krumot, tú que dominas del tema? No sé. Esa isla de ahí delante a la izquierda es la grande que decía. Ajá. ¿Queréis calcular el tiempo inverso desde ahí? Sí. Pero habría… Más bien habría que dar la vuelta… Al llegar a la izquierda, dar la vuelta y calcular los 20 minutos entonces, ¿no? Ajá. Eh, cuando es liga, ¿podéis tirar el ancha y hacemos un derrape, un drift? Vale. Ok. Nah, pero si quieres a la izquierda ya… No, no, si vas a la izquierda ya está, ¿no? No, pero hay que calcular el tiempo bien. Exacto. Eh, ¿de aguas profundas cómo vamos? Pues a unas profundas, sí. Vale. Preparaos. ¿Listos? Hacia… Estribor, ¿no? Sí. Preparaos, listos. Vamos a hacer un giro guapo. Tirar el ancla ya. Ya, ya, ya. Ya. Vamos allá. Vale. Bien. Ahora, ¿alguien calcula el tiempo? Eh, sí. Voy. Tienes que ir hacia el noreste, ¿no? Noreste, vale. Pasando entre medio estas dos, eh. ¿Cuánto eran? ¿20 minutos era? ¿Qué dices? No, no. Pero del juego. Pero del 20 minutos del juego. Los minutos del juego son segundos nuestros, por esta manera. Ah, vale. Estaba flipando ahora mismo. O sea, era… ¿Cuánto era, no? Era de… Pasamos frente a una isla enorme… Vale, seguimos hacia el… Este… Vale. 12… 22… Son 22 minutos. Vale. Pero esto es muy relativo, porque su barco podía estar cacheando el viento… O como que… Ah, hostia. Es verdad. Sí, sí, sí. Es que esto es tan relativo… Eh, vas directo hacia una roca, eh. No, no. Voy a pasar entre medio. No, no. No hay entre… Ah, vale. Entre medio esos dos. Sí. Entre medio. Y Tito… Y… Crumos me ha dicho noreste. O sea, estoy intentando… Tirar para ese rumbo. A esta velocidad, en 22 minutos no me has pasado ni las dos rocas, eh. Lo digo porque, claro… Igual el cofre está aquí… Está aquí flotando. Claro, es que no cacheáis la del viento… Pues sí, está cacheado. Ah, hostia. Hay una que está al contrario. Al revés. Hay una que… Que he girado. Las notas… Han pasado ya 30 segundos, ¿sabes? Desde que hemos salido. No estará por aquí el cofre, chicos. Ah, 30 minutos. Perdón. ¿Qué decía el libro? Alguien… Alguien mire con el catalejo, eh. A los alrededores. Espera, voy a ver… A ver qué ponía. ¿Dónde lo han tirado? ¿Era agua poco profunda o agua normal? Cómese del mar. ¿Dónde estará con él? No veo con la vela, eh. Yo voy tirando al noreste. Al oeste de una pequeña isla. La pequeña isla la tenemos delante, Tito. Ah, pues acércate a la isla. ¿Adelante? ¿Cómo delante? Ah, esa. Delante tenemos una pequeña isla, sí. Sí, a la derecha otra, eh. No, la derecha no es una isla. Es una roca. No, a la derecha hay una isla. Con palmeras. ¿No la ves? Ah, sí, sí, es verdad. Tienes razón. Al tribor, dices, ¿no? Debería estar por aquí, ¿no? O quizás está hundido. No hay maderas ni nada. ¿De dónde voy? Porque me voy a comer la isla. Hay pájaros, eh. Hay náufrago, ¿no? Si hay pájaros. Sí, frenar, frenar. Ancla, ancla, ancla. Ancla, ancla, ancla. Que nos la comemos así directamente. Vale. ¡Ay, la roca! ¡Ay, la roca! ¡Ay, que me choco yo! ¡Ay, ayuda! ¡Aaah! Estoy girando a favor todo. Espera, eh. Voy a echar un vistazo a la isla esa. A ver qué veo. ¿Qué coño? Se han tirado con el cañón. Vale. Hay peces para pescar. Hay cerdos. A tomar por culo. Me he tirado yo. Caja de munición. 50, 50. ¡Ah! He encontrado una caja con 50 balas. Así, sopetón. ¿Qué dices? Esto nos daría munición para una batalla larga, eh. Súbela. Súbela al barco. Tráela y te la cojo con... Con el... Catalejo. ¡Ah! No. Es caja de munición de arma. Pero puede ir muy bien, eh. Aquí es lo típico que dices... A ver, cógemela. Top, con el arpón. Eh, voy. ¿Dónde estás? Vale, voy. Espera aquí. No, el arpón está otro. Ya, un momento, un momento. Qué estrés. A ver cómo se apunta esto. Sí, espera. Coño, coño. Me has cogido a mí con el cofre. ¿Te he hecho daño? No. Ah, perfecto. ¿Alguien más que quiera subir? Yo. Yo. Veo uno que salta. Olondo, has disparado. Es que sí va a disparar. Coño. Coño, dice. Has venido con un coco en la mano. Uh, va de culo. Va de espalda. Vale. ¿Qué hacemos? Vamos de frente al banco fantasma. Bien. Sí. Eh... Esto del cofre está chungo, eh, tíos. No sé qué deciros. Eh... ¿Estáis todos sumergidos por aquí? Porque va a salir... Espera. Creo que brilla algo. ¿En serio? No sé. No, quizá era un vez. Hostia. Tengo miedo porque... Sí, sí, sí. ¿Sí? ¿Sí? ¿Pero dónde brilla? Ah, eh... Cofre antiguo. Para arriba. ¿Y de qué estaba en la arena? Sí. Abajo del todo. Yo no veo a Krumot. ¿Aquí? ¿Dónde estáis? Ahí. Pero lo has cogido y no he dicho nada. ¿No debería haber dicho algo? No sé. Seguro que no es un cofre normal. A ver si es un cofre normal. Es uno de esos que se abre y tiene cosas dentro. Pero entonces no es eso, ¿no? No sé. Yo creo que cuando lo coges debería decir algo, eh. A ver. Ábrelo, a ver si hay algo dentro. Joder, le he liado, tío. Bueno. Vengo de mi pesca un poco futífera. ¡Coger páginas! ¿Sí? Vale, 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 vale. Y el trotem de escarabajo. ¿Qué es esto? Vale, entonces. A ver, ahora que dice el relato. ¿Son estas las islas? ¿El escarabajo cavernario se oculta cerca de las lágrimas de la isla? Es un escarabajo cavernario. Escavarajo. Escavarajo. ¡Eh! ¡Ah! ¡Hay un tiburón! ¡Hay un tiburón! ¡Me mata, me mata! ¡Oh! ¡Hostia, me ha matado el tiburón! Sí. Adiós. Por leer el libro donde no toca. Joder. ¿Puedo leer el libro? Hay unos cuantos. Bueno, un tiburón no. Hay 24, sí. ¿Dónde? Vale. ¿Dónde hay que ir, chicos? ¡Hostia! Anda que hay uno. Ven, tiburoncito. Ya está muerto este. Eh… Coge la carne del tiburón. Escavarajo. Coge la carne del tiburón. Sí, hombre. Coge la carne del tiburón. Si hay otro tiburón aquí. Con el arpón, tico. Con el arpón. Sí, ¿no? Oye, ¿alguien sabe qué es like él? No. Estamos matando tíos burones. Ahí… Ha tomado por culo. Alguien se ha tirado. ¿Yo? ¿A por la carne del tiburón? Que no puedo coger, no sé por qué. Bueno, a ver, voy a mirar la de las islas. Tito. Sí, creo que estás a tope de comida. Top. A ver, eh… libro. Vale, dice… ¿cuáles son estas las islas? Vale, es como un like. Es una mano que es como un like. ¿No? Sí. Es como un like. A ver si encuentro el like. Pues está aquí, coño. Aquí. Esta es la mano del like. ¿Estáis conmigo? Coño. Mira, aquí están las lágrimas. Una, dos, tres… ¿Alguien está cocinando? Sí, yo… La carne del tiburón. Ah, es esa. Crocs Hollow, ¿no? Sí. Porque ahí están las lágrimas. Pero entiendo que el libro decía esta, ¿no? Se te va a quemar. Vaya. Todo recto, chicos. Hay que levantar la ancla. Vámonos. Dios, pedazos. Si le das a la Q… No sé si tienes la Q. Bueno, ábrete el inventario de objetos. No, su tecla no tiene la Q. Puedo poner la luz, ¿no? No. No. Si le das al inventario de objetos, ¿ves la barra de vida? Eh… Un momentito. Si le doy la barra… Sí. ¿Qué pasa? ¿Por qué he cogido yo el timón? Vale. Sí. ¿Ves la barra de vida? Vale. ¿Ves que al acabar la barra hay una calavera y alrededor de la calavera hay un círculo gris? No vamos a pegar una hostia. Vale. El círculo gris es la segunda barra de vida. Esa solo se llena comiendo alimentos cocinados. Si comes una gallina cocinada, un cerdo cocinado… Vamos a una roca. Un pez cocinado. Un pez cocinado. Un pez cocinado. Un pez cocinado. Gira desde izquierda. Sí. ¿Qué es la izquierda? Labor. Ah, vale. Os la acabáis de creer. Te voy a dar con la… A favor. Eh… ¿Me has entendido, Top? No, sí. Sí, la segunda barra se rellena comiendo carne cocinada y haciendo crumos para todo el equipo. Vale. Pues así tienes más vida en caso de combate. ¿Y queréis ir con las luces encendidas? Nos van a ver… Está cocinando tiburón y todo, tío. La he encendido yo, que me da miedo. Ah. Bien, ¿ahí, ahí? Que suena la música. ¡Tin, ti, 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 ti! ¡Tiburón! Qué lentos vamos, ¿no, tíos? Es esa isla, creo, ¿eh? La que hay delante La misma que hace media hora Vale, un poco hacia la derecha ¿Por qué? Porque el tío entraba por la parte derecha de la isla No sé Por la derecha no veo muchas islas O sea, mucha playa y por la izquierda veo playa Tiene, tiene, según el mapa tiene por los todos lados ¿Nadie va volando? Está bien, ¿no? Todo es tribunal y no hay nadie en el timón Lol Chicos, esta playa se llama Cook's Hollow Sí, sí, esta es esta Tiene un puerto, ¿eh? Podemos aparcar, no sé cómo se dice el barco Amarrar Pues deberíamos quitar venas Estribor ya o frenar ya Chicos, estribor ya o frenar ya Tira la ancla, tira la ancla ya Tira la ancla Impactamos en tres, dos Uh, qué justo Sí, porque esto ya era un agua poco profunda, ¿eh? ¡Ay, no, el cofre, el cofre! Mierda, no lo he cogido Que alguien coja el cofre antes de tirarse El que hay en la sala del capitán Espera, es que me he hecho daño y me he quedado cojo, tío Uy, cojo En la habitación del capitán Hay un cofre con un amuleto en forma de escarabajo Voy Eh, hay serpientes en la isla Las estoy escuchando Bueno, muera ¿Y ahora dónde llevamos esto? Por aquí ¡Hay un tío aquí! Hay un tío, sí Henry el salvaje Coño, hola ¿Cómo, coño, hola? Coño, que me ha aparecido un esqueleto rato en la cara Chicos, que pelea aquí, ¿eh? Vale, gracias Son 20 euros ¿Y este tío qué dice? Eh, abrir, pone abrir R, abrir R, abrir ¿Abrir, abrir? ¿Abrir qué? No, 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 no lo abras Tierra, cera Que todavía no Ahí hay una pieza ahí dentro, ¿eh? Vamos, sí, sí Una pieza de escarabajo Es para abrir el... ¿Eso lo que es ese tío? Sí, sí, pero no dice nada Está loco Dice que abre acero Y tiene pulgas y no sé qué Vale Eh, ¿venís conmigo? ¿Vamos todos juntos, si no? Sí Aquí hay un tío encadenado muerto Eh... Y una mesa ¿Qué hay que hacer aquí? A ver si no va a ser esta la cueva Sí, ¿habéis leído? No, habéis leído una mierda ¿Qué dice? No, ¿qué pone? ¡Bulo! Tengo que pasar todas las páginas del libro No hay una forma de pasar las 10 páginas Por aquí no tiene pinta, ¿eh, Tito? Sí, el escarabajo El escarabajo está aquí Hostia Y han salido un montón de esqueletos Sí Chicos, el escarabajo Lo he encontrado ¿Es esto, no? ¿Dónde? Aquí Dice el escarabajo marcaba Joder, le estabais tirando todo recto Es que he visto a Krumota ¿Derecha o...? Sí A Stribor, tío A Stribor Vale, cojo el... Vale Cofre Venid, yo indico a los demás Vale Aquí está el escarabajo Eh, aquí hay otro camino Aquí, aquí, aquí Venid, venid Venid Eh, mata a un esqueleto detrás Eh, ¿qué hacemos aquí? Ah, escarabajo Yo he visto un escarabajo Una... No sé si decía algo De la isla de escarabajo Y salen esqueletos, ¿eh? Mira, mira, mira Vale Si salen escarabajos Es buen síntoma, ¿no? Estoy un poco perdido A ver Tú no pierdas el escarabajo Chicos, aquí hay símbolos Aquí hay muchos símbolos Sí, un poco de trabajo Tito ¿Qué? Coge el cofre Aquí hay muchos símbolos Se necesita una llave para abrirte Aquí, aquí ¿Dónde? ¿Dónde estáis? Aquí No os veo a nadie Aquí Eh, por favor Perfecto Colócalo Bueno, es que... Yo voy con el cofre y no veo nada, ¿eh? Yo voy con el cofre en la cara Déjalo, déjalo Tito, déjalo, cojones Déjalo en suelo Hay que abrirlo Coge la llave Yo, yo, yo Ponla aquí Colocad Vámonos Oh Un locripto de los antiguos A por ellos, a por ellos Eh, podemos volver a coger la mierda esta Al tótem O ya no Qué guapo, ¿no? Esto hay trampas aquí Hay una mano, ¿eh? No se puede, no Levanta el farol para encender el brasero Dale Voy R Aquí hay una mano Prender, prender Estoy prendiendo la tumba ¿Cómo lo has hecho eso? Con el farol Ah ¡Holo! Qué guapo Madre mía, madre mía Y apretó el botón, ¿eh? He cerrado la puerta por detrás, ¿eh? ¿Qué dices? Entra en la solución, ¿eh? Entra en la solución Vale, vale Oh, mierda, oh, mierda ¿Está entrando agua? Sí, cojo el libro Está la solución al final del todo del libro Sí, hay como personas Girar bloque Vale, se puede girar el bloque Vale, hay que poner Chicos, chicos, vamos a morir ahogados Como no lo hagamos rápido A la izquierda Hostia, que sube el agua Sigue girando, sigue girando Sigo girando, sigo girando Que alguien indique y yo giro No Tío, tío con espadas Ahí, quieto, quieto, quieto Vale, el siguiente Y ahora todo con espadas Familia, tío con espadas Este, ya está Espadas, todas espadas Vale, la solución Parece que le ha gustado, ¿no? Vale, y ahora el siguiente Tres olas Y un señor adorando Tres olas Vale Hola Hola Vale Y hola Y un señor adorando, ¿el qué? ¿Eso? Ese, sí Solución Y ahora la última Es el señor adorando Y tres familias Vale, las familias están Espérate, espérate Vale Dale, dale ya, dale ya Oh Bien Bien, bien Se ha abierto la puerta detrás Mira tumba Y aquí hay Se ve el escarabajo, ¿no? El de antes Se ve una imagen del escarabajo Ah, se ha encendido algo en el escarabajo Quizá donde tenemos que cavar No, en el escarabajo se ha encendido algo Vale ¿Qué escarabajo? Vamos, vamos Vamos para allí Aquí, donde hay que excavar Exacto, donde hay que excavar ¿Dónde? Aquí No Espera, espera No hagáis nada No, no, es lo que quiero ver Decía que había que excavar aquí No, yo creo que es aquí Donde la hierba Creo que aquí ¿Por qué? Sí Te ayudo, te ayudo Coño Medallón de la cripta ¡Oh, no, qué coño! Lo tengo, lo tengo Lo tengo el medallón Esqueletos chungos ¿Qué hago con el...? No puedo cambiar a espada ¿En serio? Sí, claro Porque no Ah, llevo el medallón ¿Y qué hago con el medallón, tíos? No sé Es que no hice nada más Volvemos a... ¿Lo llevamos donde estábamos? Sí ¿Dónde estábamos? Decía medallón de la cripta, ¿no? ¿Por qué llevas un cofre, Krumot? ¿Por qué? ¿Por qué acaso? Sí No será para abrir otra... ¡Ah, dáselo al tío este! Colocar medallón, colocar medallón Tenemos un medallón Faltan dos más ¿En serio? Ok Faltan dos más Ah, mira Ahora tenemos que buscar otro sitio ¿Qué es esto? Vale, ahí Esto es una playa Hostia, es una playa Pero con una cascada al lado ¿Hay algún símbolo De una pezuña en la roca? ¿Puede ser? Sí Vamos a mirar Hostia, puta Ángela, tío Aquí a la derecha ¿Puede ser aquí? Sí, puede ser, puede ser Dale ¿Quién sí? ¿Dale dónde? Esto es muy grande, tío Me puedo acabar aquí locamente Aquí Estoy... Yo no creo que sea esto, ¿eh? No 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 tiene pinta, ¿no? No Uy, larvas Voy a buscar otro sitio A ver No Era una playa A ver si... Pero era en cueva, ¿no? Si había una antorcha al lado Yo creo que tiene que ser aquí Porque parecía la cascada esa Tengo una antorcha La cascada esa Tengo una antorcha ¡Uh! Esqueletos Bueno, será complicado este, ¿eh? Encontrarlo Cangrejos A ver A ver el dibujo Ah, estará en el piso de arriba, ¿no? Dios No, no, está abajo, está abajo A ver A ver Mmm He encontrado ¿Sí? Buena ¿Y la segunda cuál es? Y me están saliendo 800 esqueletos ¿Dónde estaba, Tito? Estoy aquí Estoy aquí ¿Dónde estaba, Tito? Indica dónde estaba Aquí Sí, pero aquí, ¿dónde es? Es que me dices aquí y yo no os veo Eh, recoger Aquí, en la... Ah, estaba en la cascada Sí, en la cascada Hostia Vale, hay escaletos, ¿no? Justo debajo de la cascada Vale, y el tercero Ah, no Aún está el de la cascada Eh, colocar Dale Un loco guapo Y el siguiente es Fuera Este sí que tiene pinta de arriba Este tiene pinta de arriba Delante de una cara Eso es fácil, ¿eh? Delante de una cara Bueno, pues lo sé Estoy cavando la isla entera A ver ¿Dónde ves tú la...? Las rocas estas de aquí delante Eh, alguien ha... Justo delante Hostia Mierda, me han salido escaletos por otras partes Voy, voy ¿Dónde estáis? Hostia Hostia, 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 hostia ¡Humlo, cómo quitan! ¿Dónde estáis? Estos sí que están en parado Dale Coge el amuleto Hay que acabar lo de excavado Espérate, espérate, espérate Espérame, no lo coloquéis No, no, colocad, ¿no? Si lo estamos desenterrando todavía Pero como de grande es Ahí Lo tiene, Tito Vale, estoy en la cueva ya Uy, ahora para bajar Pues por dónde me ha venido, tío Pues estabas bastante lejos De donde estaba acabando yo, ¿eh? De la caja de munición, Tito, que has cogido ¿Se puede recargar munición de armas? Sí ¿Dónde vas? ¿Qué es esa música? Vaya hostia, me he pegado Por seguir Hola, Clumon Hola ¿Venís a la cripta? Oh, vale, no Vamos, vamos Ah, ya estáis ahí Bueno, me he perdido Pensaba que estaba en ella, pero no Venís a la cripta, estamos en la cripta nosotros ¿Qué coño? Me matas el esqueleto, porfa Que llevo un amuleto en la mano Y no puedo Madre mía Tiene pinta de que se abre otra puerta más, ¿eh, chicos? Joder Nos hemos perdidos, Naga y yo No, yo me he perdido Ah, era por aquí Yo te sigo a ti Y tú tienes la orientación en el mismo sitio que en la puntería Lol Creo que era por aquí Sí, por aquí hemos venido Capullo Mira, oigo música Era por aquí ¿Ves? ¡Eh! Ahí duerme Piden más que hacienda, tío Vale Vamos, vamos, vamos Último de esto No, pregunta Este cofre está vacío, pero ¿se puede vender? ¿Ha sido vacío? Ni idea Pero sirve para llevar cosas Lolo, se ha iluminado todo, ¿eh? ¡Oh, tío! Siguiente puerta, chicos Se abre la última puerta, ¿eh? ¿Por qué tiembla esto? ¡Oh, es el Shotbreaker! ¡Está ahí! ¡Lo quiero! Descubierto el Shotbreaker Lol Lo tengo Ya está Ya está Ahora os tengo que matar a todos, ¿no? ¿Irme yo? ¡Comienza la gran aventura! Eh, what? ¿Cómo? ¿Alguien puede leer el libro? Ya tenemos el Shotbreaker Uy No, el salir de la isla Ojo, reúnete con la persona misteriosa del bar Chicos, chicos, chicos Hay muchos, hay muchos Me voy nadando Y tienen como coral de colores Vale, creo que me tenéis que defender, ¿eh? ¿Hasta el barco? Vale, van a ir muchos, creo, ¿eh? A medida que voy avanzando van apareciendo, tíos ¿En serio? Sí Sí O sea, decime dónde hay que ir Al barco, ¿no? ¿Y dónde está el barco? Tito, avanza, avanza Tito, avanza, avanza No te quesas ahí ¿Dónde está? ¡Uno, tú! ¿Cuánto está ahí? ¡Esta! Hostia, maricón Oh, Dios Es que van contra buco Contra buco Chicos, chicos, es que me matan, ¿eh? Que llevo el Snowbreaker este Ah, ¿tú no puedes atacar? Joder Ven hacia mí No, no, no puedes Pero habéis ido hacia el otro lado, ¿no? No sé Yo estoy corriendo hacia todas partes Yo, 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 sí Yo seguíéndote como Dordini Bueno, como has dicho Que eras inmediata, ¿no? Ah, muy bien LOL ¿Y esta mano? ¿Una espada en el suelo? Chicos, algo brillante aquí Hay una botella brillante Voy, voy, voy Es una misión Es un tesoro, un tesoro Roy, es una misión más Coger esto, coger esto Vámonos, vámonos Dejo aquí el cofre ¿Qué cofre? ¿Por qué? ¿Qué es ese cofre que has dejado ahí? El del tótem Ah, déjalo dentro Déjalo, déjalo dentro del cofre Top ¿Esto? No, no creo que te lo te voy a dejar ahí Dios, no puedo dejarlo Estoy rodeado Me están disparando Me voy al barco Nada, nada Vale, vale Traerlo, si no os lanzamos el arpón Ya está Ya lo tengo, ya lo tengo Arpón, arpón Voy, voy Tengo que llegar primero A ti, a ti, a mí no, a ti ¿A ti, a ti? Sí, sí ¡Hola! Me ha cogido el cofre y me ha dejado ahí Vámonos, crumor Ala, ya está limpio Uy, coño Corre ¿Y dónde dejo yo la mierda? Cógeme, ¿no? A ti, tó que lo juegan A ti, pillamos a más ¿Dónde está el cofre? ¿Y el Shoebraker? ¿Detrás mío? El Shoebraker está en la punta del barco ¿Cómo? ¿En la punta del barco? Sí ¿Qué haces? Dios, ¿dónde vas? Vale, pues... No, ya se aguanta Vámonos, chicos Venga ¿Y el cofre dónde está? No, no, no No me atrevo ahí, tío Pues déjalo en la cabina del capitán ¿El cofre de dónde lo habéis dejado? No sé Lo he cogido, pero no sé dónde está Uy, cuidado, cuidado No, no, no Para el ancla, para el ancla A lo mejor eso se ha caído al agua, ¿eh? Estoy buscando, pero no está Si has tirado el timón y no lo has cogido Y has vuelto a disparar el arpón otra vez El arpón ha caído al agua Pues no está No lo he visto y no lo veo flotando Bueno, pues no lo llevamos sin caja Es igual Vamos, va, chicos ¿Dónde hay que ir ahora? Hay que hablar con alguien, ¿no? Espera El timón, el timón Un momento, un momento, un momento El timón todo a estribor, ¿eh? Antes de que levantéis el ancla El timón todo a estribor Vale, ya podéis levantar el ancla Y velas, velas Quitar velas un poco Ay, madre Quitar velas un poco Quitar velas Quitar velas ¿Están quitadas? No, no, que hay que dar ni que hostias Hay que ir poco a poco Que hay muchas rocas ahí a la derecha Vale, dejar un cuarto Ya está, ahí está Así, así, así Vale, perfecto, perfecto, perfecto Vale Ahí, ahí ¿Sabéis dónde está el puesto avanzada más cercano? No, ni puta idea Vale, ya podéis Ya podéis Hizar velas Vale, el más cercano Pues todo recto Joder, tenemos 42 45 balas Todo recto La isla que hay recto, ¿no? La siguiente Hay que coger alguien el timón, chicos Aparte del Shotbreaker Tenemos que vender todo lo que llamamos, ¿eh? De esmeraldas Esmeraldas, cofres Cajas Sí Y que no nos asalten ahora, ¿no? O sea, mejor con las luces apagadas, ¿no? Está bien cachado el viento Están las velas al inrevés, tío A ver ¿Dónde está el puesto avanzado este que dices? Al suroeste Más tirando hacia el oeste ¡Oh! ¡Qué es eso! ¡Tíos, tíos, tíos! ¡Tíos, el megatiburón! ¡El megatiburón! Lo tenemos detrás No, no, se va, se va, se va Lo tenemos detrás ¡Oh! ¡Vuelve! ¡Vuelve! ¡Vuelve por detrás! ¡Hostia! ¡Vuelve, vuelve, vuelve! ¡Vuelve, vuelve! Disparar con cañones Y con trabucos Y con todo lo que tengáis Disparar Y... Y... Y sobre todo Y sobre todo Ir tapando agujeros Y sacando agua del barco Porque a la que nos muerda Nos hace agujeros, ¿eh? Vale, un momentito Aquí Ni me acuerdo de esto De cómo iba Con el cañón Le quitaréis bastante más, ¿eh? No, 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 no lo tenemos a ti, tíos Ha ido, ha ido Ha ido, ha ido Es que hay que generar un poco más a ese tribunal, ¿eh? No, no, no Vamos a acabar con eso Espera, espera, no, no Se va, se va, se va Se va, se va ¿Sí? Eh, oigo agua Ah, no Es algo frito ¿Alguien está friendo, Kraken? Porque se le va a quemar Sí Se te quema ¡Ay! Voy, voy Madre mierda, cocinero Se huele a quemado Joder, que... Nadie esperaba un tiburón gigante atacándonos Exacto Ojo, que si se quema demasiado Creo que sale fuego en la cocina Está bien, porque no hay nadie en el timón, ¿eh? No hay absolutamente nadie en el timón ¿Quién es el piloto? Y si sale fuego en la cocina, luego hay que apagar el fuego Y quemarte Ir pillando cosas ya, eh... ¿No? Para vender Sí Pillamos el Strombaker, ¿no? Que eso sería lo más importante ¿Quién lo ha dejado? Y hay que llevarlo a donde... En el bar Lo llevo en la mano, sí En el bar, ¿eh? El hombre misterioso Sí, sí, sí Pero habrá que vender también el resto de cosas, ¿no? Si todo el mundo tiene cosas en la mano ¿Alguien lanzará el ancla? ¡Lol! ¿Alguien que tiene el ancla? ¡Ya! Espera, en tres ¿Dos? Vale, metílo ya, sí Te enterará ya Sí, sí, sí ¿La habéis conseguido todo? Yo llevo el Strombreaker ¿Tiene una esmeralda? No sé quién la tengo que llevar Yo te sigo, Tito La esmeralda la tienes que vender Al tío de los tesoros El que tiene una llave Vale Yo voy al bar, ¿eh? A vender este El que tiene una llave Espérate A ver Dar el Strombreaker Joder, pues no hemos quedado Ni nada Por el fantasma de Graham Rice Conocía las historias Pero tener el Strombreaker en mis manos Nunca pensé que llegaría a ver el Strombreaker Uh, 1500 por la gema Sí, tío Algo va mal Algo va mal La base que otorga el poder al Strombreaker Debería tener cuatro joyas Pero han desaparecido Le faltan joyas al Strombreaker Sin ellas no durarás Sin ellas no durarás ni cinco minutos en la niebla Déjame pensar Sé que Captain Brixie llegó a Search of Gold Si es cierto Puede que conozca la ubicación De las piedras perdidas Aunque no nos lo contará El tío se ha quedado Strombreaker Se la han metido detrás de la espalda Y se la ha quedado En ocasiones Hasta los mejores piratas Son víctimas de la codicia y el odio Los cambian Les arrancan la carne y los huesos Les dan poder Pero retorcen los corazones Brixie es una de esas abominaciones Madre mía ¿La caja de munición se vende, chicos? ¿O no? La gente No La gente les llama lores esqueletos Y la mayoría de piratas huyen nada más verlos Ni siquiera la orden de las almas Se atreve a desafiarlos Y con razón Hay otro cofre de café ahí Tú tendrás que cazar a uno ¿Estás escuchando? Sí, un momentito Un momentito Crumot aquí Ven, ven Espera, es que estamos descargando todo el barco Tito Mientras tú lees Tengo ojos y deditos Estamos descargando todo el barco, ¿sabes? De cosas Vale, pues no te lo leo No, un momentito Un momentito Que le digo a Crumot Crumot aquí Eso es munición Vale, sí, sí Aquí tienes un cofre de café Ya está, Tito, ya puedes seguir leyendo Perdona Ve el puesto avanzado de plunder Y pregunta por no sé quién Recuerda, no infravalores Los lores esqueletos ¿Qué son los lores esqueletos? Los que tienen cositas de color Historia completa Dios, 3.000 de pasta Dios Es mucho, ¿eh? Has completado el gran relato del Shotbreaker Qué guapo Queda vender esto O sea, ahora tenemos como una segunda misión, ¿no? Ah El ojo desbloqueado El Shotbreaker Tito ¿Qué? ¿Esto dónde coño lo vendo? Obtenido sombrero de los piratas Eh, aquí Crumot, aquí esto No, ese no ¿Aquí? Sí, dale Hostia, no lo encontraba La madre de la pared Falta el de café, ¿no? Nos han dado un sombrero, eh Sí Y falta el de café ¿Cuánto dinero tenéis? 30 Casi 30.000 82 Venga 23 Calavera recompensa Deshonorada Vendida Eh, ¿falta algo más en el barco? El café creo y ya está El café ya está Vale, voy por el café todo El azúcar 200 o sea, ¿no? Ha dicho que el tío que tenía las gemas Se ha vuelto muy poderoso y malo Y que Y que es tan fuerte que ni la orden de las almas Se atreve a desafiarlo Y que nosotros tendremos que cazar a uno A un lore esqueleto Claro Y que él puede que te nos diga Dónde están las gemas del Shotbreaker Para mí que él sabe toda la historia Y nos Nos manda aquí como Sí Pero lo bueno es que ha guardado partidas O sea, hemos hecho como una parte del relato ¿Sabes? Y como un relato O sea, es una misión de varios relatos Es como una campaña, ¿no? Ha estado muy chulo, ¿eh? Ha estado muy chulo, sí O sea, que el siguiente día Podemos hacer la otra parte, ¿no? Sí, porque ahora empezar otra Como que no No, no, porque esto es muy largo No, 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 porque aquí está la próxima